Bienvenidos a la clase 32, lección 32 de inglés. Might, may y could para expresar posibilidades, for possibility, por situaciones, para expresar situaciones que tienen cierto grado de incertidumbre con respecto a su ocurrencia o a su concreción. Por ejemplo, we might go to the fair today, but we're not sure. ¿Quién le dice? Ella a su amiga. We might go to the fair today, but we're not sure. We might go to the fair today, but we're not sure. ¿Qué quiere decir? Podríamos ir a la feria hoy, pero no estamos seguras. Podríamos ir a la feria hoy, pero no estamos seguras. Están expresando ellas una posibilidad. Podrían ir a la feria, pero hay algunas razones que les impiden a ellas. Unas razones que nosotros no sabemos, pero ellas sí. Y que estas razones podrían impedirles asistir a la feria. Por ello utilizan el might, porque no están seguras de que se pueda realizar dicha visita. Entonces, nos acercamos a nuestra acostumbrada secuencia had a form. Had a form. ¿Cómo formar? En este caso, might y may para posibilidades. Vamos a decirlo en inglés para deslenguar la lengua. A ver, leamos atentamente. Síganme, por favor. Might and may are modal verbs. ¿Ok? Habíamos visto en nuestras lecciones anteriores, la 31, la 30, la 29, la 28, los verbos modales. No todos, hemos visto, si se acuerdan, must, can, could, pero en otros contextos. Could en otro contexto. Hoy estamos incorporando might y may. Fíjense aquí en la clase introductoria de verbos modales. Ahí está, modal verbs. Fíjense. Can, could, should, might, may, could, must. Entonces, hoy día estamos repasando might, may, could para posibilidades. Lo que en la clase 28 vimos en un solo cuadrito, hoy lo vamos a ver por extenso. Aquí está, might, may, could para expresar posibilidades. Luis Lorenzo dice, hi, mister, present. Hola, Luis Lorenzo. Gracias, eres bienvenido. Pasa, toma asiento. Hay una de las sillas del aula que está rota. Por favor, ten cuidado. Siéntate, asegúrate de verificar las estructuras de cada asiento. Armonía 10. Amigo, tienes un grupo de WhatsApp de las clases. Entonces, gracias por la pregunta, Armonía 10. Te agradezco para sumarme. Somos varios. A su madre. ¿Cuántos bots tienes detrás de ti, Armonía 10? Claro. Entra a mi perfil del solitario de Cepita TikTok, es decir, a la página en la que estás ahorita. Y en el perfil vas a ver un link que te va a llevar directamente al grupo de WhatsApp. No te preocupes si te aparece un aviso de que tengo que aceptarte. Obviamente, como estoy en el directo, no te puedo aceptar ahora. Tú solamente entra al link, inscríbete o sigue los pasos que se te tengan a bien. Y espera la confirmación que ni bien termine este directo, te acepto, estimado. Es de verdad, amigo. Ah, su habla maestro desde Perú. Carmen Capela 3. Hola maestro desde Perú. Hello teacher. Fernando. Hola Fernandito, ¿cómo estás? Bienvenido. No, sí te creo, Armonía, sí te creo. Vamos con todo. Más bien, gracias por toda la gente que vas a sumar al canal. Desde Perú, aquí estamos transmitiendo, como siempre les recuerdo, desde Brisbane, Australia. Aquí ya estamos de noche. Son las 9 y 36 de la noche del viernes. Allá en mi querida Lima, 6 y 36 de la mañana del viernes. ¡Feliz día a todas las mujeres! ¡Excelente! ¡Feliz día internacional de la mujer! A todas las alumnas de este pequeño y humilde canal. Armonía 10, excelente, teacher. Ya me agregué. Excelente, Armonía 10. Ni bien termine el directo, confirmo la solicitud. Muy bien. Entonces, might y may son verbos modales. ¿Correcto? Excelente. Vayan a la clase 28, aquí en el canal de YouTube, Booz Women and Words. Este es mi canal de YouTube. Aquí subo todas las clases que ya hice y que haré, porque no voy a parar hasta llegar a la clase 76 de este libro. O sea, vamos a repasar todo el libro y todo va a quedar grabadito en mi canal. Ahí está. Entonces, si quieren repasar la clase 28 en donde hicimos la introducción de los verbos modales, vayan a este canal. Está ordenadito. Cada clase está ordenada con su respectivo número y su título. Muy bien. Use might and may followed by a base form. Claro, fíjense. Vamos a usar might o may cualquiera. Da lo mismo. Si estamos acá los dos, es porque podemos usar cualquiera de los dos para el caso que ya les voy a explicar a continuación. Pero bueno, luego de escribir cualquiera de los dos, el verbo principal va en su forma básica. Esta es la forma básica de go. ¿Cuál es la forma en el pasado de go? Went. ¿Pongo esa forma? No. Pon el verbo en la forma básica. Go. Excelente. ¿Qué más dice acá? Might and may stay the same for all subjects. Might y may no van a cambiar así tengamos I, you, he, she, it, we, you, they. Might y may no cambian en su escritura ni en su pronunciación. Se escriben tal cual. Se dejan así. Do not add an S for he, she, or it. Claro. Eso solamente quedaba para el presente simple. Para estos verbos modales no se les agrega S cuando se trabaja con he, she, or it. No se les agrega. Do not add. Se quedan así. Tal cual. Entonces, repasemos esta oración. We might go to the fair today. Nosotros podríamos ir a la feria hoy. Podríamos. Y si lo escribo con may, we may go to the fair today. Es lo mismo. Might and may mean significan the same thing. No se hagan problemas. Pueden usar cualquiera de las dos. Might o may. Para expresar el podríamos. Podríamos ir. A ver, ¿cuándo usamos esto? ¿Cuándo usamos might o may? Los usaremos to talk about something para hablar acerca de algo that is possibly happening. Para hablar acerca de algo que posiblemente pase. Possibly happening. Posiblemente pase. Or going to happen. O posiblemente vaya a pasar. Recuerden que el going to es ir a. Voy a. Vas a. Va a. Etcétera. Entonces, vamos a usar might o may para hablar acerca de algo que posiblemente pase o vaya a pasar. O acerca de algo que es incierto. Incierto. Siempre en el castellano también el podríamos. Ustedes me podrán decir si estoy en lo correcto o en lo cierto. Cuando usamos en el castellano el podríamos en alguna oración o el podrías o el él podría, etcétera. Todas las variantes del podría. Se emplean para situaciones donde hay incertidumbre. Cuando uno no está del todo seguro de lo que vaya a ocurrir. Verbo, base, go. No agregamos nada ni cambiamos a goes. No. Excelente aclaración, Carmen Capella. Dice, base form. El verbo en su forma básica, en la forma normal, como lo encuentras en el diccionario. Si es swim, no es swimming ni swims. Swim. Si es, a ver otro verbo, run. R-U-N es run. Ni runs, ni running. Run. Y might y may no cambian tampoco. Siempre son tal cual los ven acá. Si lleva he, llevará goes. No, tampoco. Como ven, el sujeto puede ser cualquiera. Fíjense, el sujeto es cualquiera. I, we, you, they. Might y may no cambian. Acá dice, no cambian. Dice, no cambian. Stay the same. Might and may stay. Permanecen the same. Igual para todos los sujetos. Esto no cambia. Y el verbo en la forma básica tampoco. Es el mismo verbo en la forma básica. A continuación, los ejemplos para que quede más claro. Pero antes, la forma negativa. Porque también podríamos expresar estas oraciones con sentido negativo. ¿Cómo convertimos we might go to the fair today a negativo? Me voy adelantando. Colocando el not entre el might o el may aquí, en este lugar del rompecabezas. Entre el verbo modal y el verbo en la forma básica. Aquí va. ¿Qué es might? Might es lo mismo que may. Es un verbo modal celeste. Y significa, en castellano, se podría traducir como podríamos. Se puede traducir como podría. En este caso, nosotros, we might go to the fair today. Significa, nosotros podríamos ir a la feria hoy. Y si lo convierto a may, también es la misma vaina. No hay problema. Es lo mismo. Might o may significan lo mismo. Podríamos. Posibilidad. We may go to the fair today. Podríamos ir a la fiesta hoy. Ahora, ¿cómo formamos el negativo? Acá lo dice. Para formar los negativos con might o may, to form negatives with might o may, put not after, después. Ponga not después de might o may. Por ejemplo, we might go to the fair today. Podríamos ir a la fiesta hoy. Podríamos. De repente, si termino mi chamba, imagínense que he salido del trabajo a las 3 de la tarde. Y le he prometido a mi esposa que la voy a llevar a la feria a las 7. Pero le he dicho, amor, te voy a llevar a la feria a las 7, siempre y cuando termine esta chambita, estos pendientes. Si termino los pendientes, podríamos ir a la feria. Hay un grado de incertidumbre. Porque puede que mis pendientes me coman la tarde. Y pues, caballero, pospongamos la visita a la feria. En esos casos de incertidumbre, usamos might o may, cualquiera de los dos. ¿Y cómo formamos el negativo? Colocando el not entre el verbo modal y el verbo en la forma básica. Ahí está. We might not go to the fair today. Listo. Put not. Ahí está. After might. After. O sea, después de might. Este es might. Después colocamos el not. O may. Después de might o may. Dependiendo del verbo modal que hayamos usado. Que al final, como les digo, significan lo mismo. Alamir Sawyer, el profesor maestro de inglés. Hi guys, por favor, sigan a Alamir Sawyer. Ahí está. Estoy indicando su nombre que acaba de saludar. Hi guys, él es maestro de inglés. Muy reputado maestro de inglés. Siempre comparte con nosotros lo que sabe. Aporta a la clase. Así que síganlo con todo. Y también acósenlo con preguntas. Que él seguro podrá responderlas mejor que yo. Que yo sí soy un... Digamos, no soy maestro de inglés. Sé inglés. Aprendí inglés en Lima entre el 2000 y el 2003. Y luego no dejé de practicarlo. Y ahora pues ya estoy trabajando aquí en Brisbane, en Australia. Para una oficina llena de australianos, ¿no? Entonces ahí pongo a prueba el inglés todos los días. Ja, ja, ja. Se ríe Amir, ¿no? Claro, es la verdad, Amir. William Wallace. Might es podría. Exacto. William Wallace. Might es podría. Al igual que May. Might y May significan lo mismo. Mean the same thing. But you're living down there under. Exacto. Así le conocen a Australia. The land down under. Como dice la canción de este grupo australiano. Ah, se me fue el nombre. Seguro ahí me ayudas a la Mir Sawyer con el nombre del grupo australiano. Que canta... Digamos, man at work. Exacto, man at work. Celeste. ¿Qué significa esa expresión celeste? Dos puntos y tres ceros. ¿Es una O? Así. Oh. A ver. Entonces, más ejemplos para dejar claro el uso de Might y May para posibilidad. Todavía no vemos KUT. KUT lo vamos a ver ahorita en la última página. Tranquilos. A ver. The cat may be asleep. The cat may be asleep. Y fíjense que el gato tiene un ojo abierto. Por eso es que hay una duda ahí que la expresa el interlocutor en la oración. Porque ha visto que el gato está fingiendo al parecer que duerme. Steven, Steven Sonsar, apreciado alumno de la clase, diligente participante, dice, el gato podría estar durmiendo. Correcto. O también el gato podría estar dormido. Sleep significa dormido. Fernando, el gato podría estar durmiendo. Correcto. Me gustan estas interpretaciones. Ah, Steven dijo que el gato podría estar dormido. Excelente. Fernando dice, el gato podría estar durmiendo. También está válido. Porque estamos expresando la posibilidad, la incertidumbre. Ese gato, ¿no? Está bien vivo. Está esperando que nos vayamos para lanzarse sobre nuestro pedazo de bistec. Aunque yo les tengo que confesar que en Lima dejé un hermoso gatito que está acompañado de su hermanito Surquillo, mi perrito Surqui. El gatito se llama Máximo. Y ese gatito, desde que nació, solamente se dedicó a comer sus croquetas. Tú le ponías un pedazo de carne ahí, no le hacía nada. Él, fiel a sus croquetas. Te extraño, Máximo, si me estás escuchando allá en Lima, en San Miguel. El gato podría estar durmiendo. Merengue. Crema. Mañana, sábado, somos a... Good morning, teacher, me dice. William Wallace. El gato podría estar dormido. Correcto. Sleep significa dormido. Es un adjetivo que significa dormido. Sleep. Sleep. Alamir Sawyer. I love cats. I have the same temper. Excelente. Alamir, que dice que también nos gustan, que también adoran los gatos. Hoy, profe. Es hoy, dice. Es hoy, Ramón. Es hoy. Miren, Emilio Dito 94. Siguiente. They might play a board game later. They might play a board game later. Y ahí lo llevan, ¿ah? Por si no saben qué es board game, ahí pueden darse una idea de lo que es un board game. What is time in Australia, dice William Wallace. Aquí son las 9 y 48 de la noche del viernes 8 de marzo. Feliz día a todas las alumnas que están ahí conectadas y que todavía no se atreven a comentar. Ya seguramente voy a recibir sus comentarios, sus participaciones. Y ellos ven que el verbo está en su forma básica. No cambia. Ejemplo. The cat. The cat es it. Lo podríamos reemplazar con it, pero el verbo básico vi no cambia porque es it. No vamos a poner aquí it, am o are. No, 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 no. Como se dice acá. Como se dijo en la estructura del verbo. El sujeto. El verbo modal que puede ser might o may. Que al final significan lo mismo para este caso de posibilidades. Y el verbo en su forma básica. Esa es la estructura que siguen los ejemplos. You have an Australian accent. There are different accents in Australia, right? Hay el acento citadino y el acento del pueblo, que es un poco más difícil de entender. El acento citadino, ya me estoy acostumbrando a él, a las as más abiertas, casi como os. Sí, exacto. Parecido al acento británico. Amir Sawyer. I teach British English, exacto. Sí, sí, sí. El acento británico es parecido, o mejor dicho, el australiano es parecido al acento británico. Like the cogniz is the cogniz. Exacto, correcto. Alamir sabe bastante, por eso digo. Este es un profesor de inglés que conoce de la geografía y de la sociedad del inglés que se habla en los lugares. Entonces, de los lugares donde él conoce o cuyo inglés él conoce. Entonces, sigan a Alamir Sawyer, gran profesor de inglés. Steven, Steven Sonsar. Ellos podrían jugar juego de mesa más tarde. Un juego de mesa, claro. Eso es, un juego de mesa. Board game es un juego de mesa. Anótenlo ahí en el diccionario. Board game. Que es, puede ser un monopolio, puede ser el ajedrez, puede ser dama china, etc. Todo aquello que se tenga que jugar sobre una especie de tapete de cartón, ¿no? Como es el, sobre una base, como el ajedrez, como las damas chinas, como el monopolio. Ese es board game. Ellos podrían, dice Fernando, jugar juego de tablero más tarde. Sí, ya. Está excelente, Fernando. Bueno, está excelente. Alamir Sawyer, has been in Europe, in Asia. Wow. Este Alamir ha estado en todos lados. Excelente, Alamir. They might play a board game later. Gracias, Fernando. Gracias, Steven, Steven Sonsar, por la participación. Gracias, Alamir, por darnos más cuotas sobre tus antecedentes. Gracias a Carmen Capella, que dijo sí cuando dijo Leira, sonó americano. No sonó americano. Ah, ya, ya. Gracias. Bueno, creo que sueno como peruano, peruano que está tratando de hablar un inglés australiano. Alamir Sawyer, ¿qué también te está yendo ahora? Dice Ramírez B, le pregunta. Hi, dice Yasmín. Hola, Yasmín. Juegos de mesa, ¿verdad? Alamir Sawyer, ahí está. Me gusta más de esos juegos de mesa. Excelente, excelente traducción, estimado Alamir Sawyer. Siguiente. We might not hit the ball. We might not hit the ball. We might not. Estamos aquí en una oración de corte negativo. Fíjense cómo se ha formado el verbo modal y el not entre el verbo modal y el verbo en su forma básica. Hit, que significa golpear, pegar, darle con todo. Aquí vemos, ¿ven cómo se conforma la oración negativa? El not entre el might y el go. Le dice, hazme un espacio, por favor, might. Por favor, fervo, en su forma básica, hágame un espacito. Ahí yo me voy colando, clic, y se queda ahí. Ahí está. He might not hit the ball. Celeste, 90, 90, 33. El libro, ¿dónde lo compraste? Aquí, Celeste. Lo compré aquí en Australia, en Brisbane, ciudad en la que vivo ya desde hace unos mesesitos. Alamir Sawyer, ahí le contesta. Estoy trabajando en un colegio grande. I love kids. Fernando, él no podría golpear la pelota. Él podría no golpear la pelota, sería. Más que el podrá, que será la negación del will, el won't, que lo veremos en alguna otra clase. Todavía no vemos el futuro, per se. Golpear la pelota, batear la pelota, también podría ser, estimado Alamir. Golpear, batear. Pero me voy a la conformación del podrá. Más sería podría, en todo caso. He might not hit the ball. Él no podría, o él podría no golpear la pelota, por algún motivo, ¿no? Uy, qué pasó, a ver. A ver, ¿por qué no podría golpear la pelota en la figura y algo? Ah, no, simplemente no le tienen fe al jugador. Y entonces la persona que ha dicho este comentario ha lanzado el might, porque seguro sabe algo del jugador, sabe que viene de una situación deshonrosa que lo tiene cabezón. Acaban de descubrir en Magali Medina que le fue infiel a su esposa. Entonces el jugador no está completo, no está del todo en el juego. Por lo tanto, la persona que lanza el comentario desde la tribuna dice, he might not hit the ball, porque anda desconcentrado. Because he's tired, dice Alamir. Claro, hay un sinnúmero de razones, ¿no? Pero eso ya la sabe el que habla. Por eso es que nosotros que estamos hablando usamos might, porque sabemos algo, que hay una incertidumbre, una situación no cierta o incierta que nos llevaría a afirmar posiblemente que este señor no llegue a golpear o a batear el balón. A ver aquí, Ramírez B se ríe, jajaja, dice Andy may not go to school today because he's ill. Andy may not go to school today because he's ill. ¿Qué significa esto? Andy may not go to school. Los australianos pronunciarían esto como might. Andy may not go to school today because he's ill. Algo así dirían, ¿no? Pero yo sí poco pronuncio mi A como los americanos. Andy may not go to school today because he's ill. Use our imagination. We might be speculating. Exacto, Alamir Sawyer. Qué gran ejemplo que nos acaba de dar. Fíjense en lo que ha escrito Alamira. We might be speculating. Tenemos el might y el verbo en su forma básica. Be, el sujeto. We might be y el resto de la oración. En este caso, speculating. Excelente. Quizás no le pegue a la pelota, dice Arturo Fernández, que se había quedado enganchado con este ejemplo. También podría ser quizás, quizás, ¿está? Una traducción completamente disruptiva, pero que va al punto, ¿no? Andy no debe ir al colegio hoy porque está enfermo. Andy podría no ir, podría no ir al colegio hoy porque está enfermo. ¿Podría no ir? Podría, pero él de repente dice, no, es un resfriado. Sí puedo ir. Me llevaré toneladas o me kilómetros de papel higiénico. Estornudaré a cada rato en la clase, pero sí puedo ir porque no me quiero perder el examen. Pero nosotros, como hablantes, no conocemos lo que pasa en la cabeza de Andy, nos atrevemos a inferir que quizás no vaya, podría no ir, quizás podría al colegio hoy porque está enfermo, ¿no? Hay una razón, al menos, para que nosotros podamos decir que pueda que no vaya. Andy may not go to school today because he's ill. Ya entorna al trabajo, dice Alamir Sawyer. Andy no debe ir porque está enfermo, quizás no le pegue. Excelente, estamos muy bien. Uy, otra, a ver, ¿qué más? Hay más comentarios acá. Ya entro al trabajo. Saludos, saludos, Alamir. Éxitos, gracias por acompañarnos. Ahí está, Carmen Capella. Andy no podrá ir al, no podría ir a la escuela porque está enfermo. Excelente, Carmen Capella. Estás haciendo progresos alucinantes. Carmen Capella, me comí el hoy. Sorry. Excelente, Carmen, no te preocupes. Diferencia entre might y may, dice Yasmín. No hay diferencias, Yasmín. Cuando hablamos, miren, acá está. Might y may significan, mean quiere decir, significan the same thing, la misma cosa. Podría, tal, tal vez, quizás. Ahí está. Puedo y podría es la diferencia. Claro, puedo es can, podría es might, may. Para posibilidades. Recuerden, en la clase se titula así. Might, may, and could for possibility. Siguiente. She might paint a picture of a house. She might paint a picture of a house. She might paint a picture of a house. So, el sujeto, she, el verbo modal que nunca cambia de forma, en este caso ha escogido might, pudo haber puesto may, sí, pudo haber puesto may y no cambiaba la cosa. Recordemos que might y may significan lo mismo en cuanto hablamos de posibilidades. Y el verbo en su forma básica, que significa, perdón, que es paint, que significa pintar. A ver, Yasmín dice, ella podría pintar una pintura de una casa. Correcto. Pero recordemos cuando traducimos o interpretamos, hay que tratar de no sonar cacofónicos y repetir, por ejemplo, pintar pintura. Podríamos decir, ella podría dibujar una casa, y se entiende perfectamente. O ella podría pintar una casa. Lo que pasa es que en inglés son algo cacofónicos. Les diré, bueno, paint y picture no tienen las mismas sílabas iniciales. Por lo tanto, no hay ninguna disrupción cacofónica en el oído cuando se pronuncia esto. Pero si lo traducimos literalmente, pintar una pintura, entonces en el español sí hay una irrisión ahí en nuestros oíditos. Entonces podríamos traducirlo finamente como ella podría pintar una casa, o ella podría dibujar una casa, si lo quieres así. Ella podría pintar una imagen de una casa. Ya están siendo un poquito literales, pero está bien. Vamos al might, que lo están traduciendo bien como podría. ¿Y por qué podría? Porque es lo que yo estoy adivinando. No estoy seguro. Yo no he hablado con ella, creo. De repente porque es mi amiga, y hablé con ella hace dos días, y me dijo que quería hace un tiempo pintar una casa, y lo iba a hacer. Entonces yo digo, she might paint a picture of a house. Seguro hoy día lo va a hacer. Hoy día podría. Pero que de repente no, de repente yo hoy día he visto, se ha cruzado con un perrito de camino al estudio, y más bien va a pintar el perrito. Entonces esto, el might se utiliza para expresar posibilidades sobre situaciones cuya consecuencia es incierta, porque no tenemos todos los datos. Quizás pintaría un cuadro de la casa, claro. Quizás, pero ahí tendrías que ponerle leía para que se entienda que es ella, ¿no? Porque puede ser yo, quizás yo pintaría. Excelente, Arturo Fernández, gracias. Imagen de una casa, dice Ademir Gamboa. Claro, en la traducción y en la transposición de una idea en un idioma hacia otro, hay que adecuarnos también cómo podría encajar esa traducción en el idioma recipientario. Dibujo de una casa, dice. Siguiente, gracias Ademir Gamboa. Último ejemplo para pasar al cut. Y ahí cerramos la lección, porque nos falta cut for possibility. En solo una página, y listo, se acabó. A ver, gracias Vela por compartir el live, excelente. Gracias a todos los que están dejando sus corazoncitos, me abruman de cariño, de amor. Yo me siento retribuido y por eso redoblo mi entusiasmo para darles la clase con todo mi cariño. A ver, look at those clouds, it might rain. Look at those clouds, it might rain. Look at those clouds, it might rain. Hey honey, look at those clouds, it might rain. Mira esa, Gravich, gracias por regresar a Gravich. Ese reloj despertador te ha vuelto a fallar, o estabas desde la clase y estabas en modo mute. Gravich Kigar dice, mire esas nubes, podría llover. Correcto, excelente Gravich, ahí está. Buena traducción la de su compañera Gravich. ¿Dónde está? Vamos a ver, está el comentario. ¿Cómo es esto? Ahí está, ahí está Gravich. Mira esas nubes, podría llover. Profe, yo respondí hace ratito, dice Gravich Kigar. Uy, no te vi Gravich, de lo ensimismado que estaba chequeando aquí la lección. Discúlpame, discúlpame. Arturo Fernández 3892 dice, mira esas nubes, podría llover. Correcto, Arturo Fernández. Vas haciendo progresos excelentes. Fernando, ve esas nubes, podría llover. Fernando utiliza el B en lugar del mira, está correctamente bien. No le encuentro fallas a su lógica. Podría llover, pero podría no llover. Aquí en Brisbane, por ejemplo, les cuento, hay veces, hay ocasiones en que se acercan estas nubes, pero al cabo de unos minutos desaparecen. Unos breves minutos y no llovió nada. Entonces, cuando uno no está seguro de lo que pueda pasar, usamos Might o May. Ahí está, Might o May significa lo mismo. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Gracias por estar ahí presente otra vez. A, S, D, F, J, K, S, H, L. ¿Cuáles son los verbos que se pone a después? ¿Que se pone después? No te entendí, no te entendí, estimado. Por favor, repíteme, replanteame la pregunta. Ingrid Jesús, profesor, ¿a qué hora peruana da clase? Seis y media de la mañana, estimada Ingrid Jesús. Y sí, seis y media de la mañana. Porque para mí son las nueve y media de la noche, hora en la que me desocupo de mis otras labores. O sea, no es que llegue a las nueve y media de la noche de la oficina. Llego más temprano, pero tengo que hacer otras cosas en la casa. Y a las nueve y media estoy listo para hacer el live, que es más o menos seis y media, o exactamente seis y media en Perú. Rain es un verbo, dice Luis Lorenzo. Claro, ah, mira, mira, claro, Luis Lorenzo. Rain, además de lluvia, además de ser sustantivo, también es verbo. Rain significa llover. It might rain. Sujeto. Might, verbo modal. Y verbo en forma básica. Rain. Ahí está. Sujeto. Verbo modal. Cualquiera de los dos significa lo mismo al final. Podría. Y verbo en forma básica. En este caso, rain. Gracias por la pregunta, Luis Lorenzo. Y para finalizar, volvemos a nuestra rica sección had a form. ¿Cómo formar? Could for possibility. Ahora vamos a usar el could. Lo que lo habíamos dejado olvidado. Lo habíamos dejado en un rincón. Might, may. Ya los hemos estudiado correctamente y por completo. Ahora vamos a could. Could, pasado de can Luis Lorenzo, afirma, sí. Pero en este caso, Luis Lorenzo, vamos a usar el could para posibilidades. El could como pasado de can lo vimos acá, fíjate. Aquí te voy a decir en qué clase vimos could para pasado de can. Por aquí lo chequeé. Ahí está. Could como pasado de can para expresar habilidades en el pasado. Por ejemplo, we could see the moon last night. Nosotros pudimos ver. Esto no es posibilidad. Aquí no queremos decir nosotros podríamos ver. No. We could see the moon last night. Quiere decir que nosotros pudimos ver la luna noche. ¿Quieres repasar en extenso lo que vimos en la lección 29? Luis Lorenzo, ve aquí a mi canal de YouTube, Boost Women and World. Suscríbete. Que vas a encontrar todas las lecciones grabaditas y ordenadas. Por número y por título. Ahorita estamos, como te digo, en could for possibility. No como pasado de can. Ojo, gracias por la pregunta. Bien aclarado. Y a todos los que se están conectando, por favor, en el link, en mi, el perfil de este canal de TikTok, el solitario de Cepita. Encontrarán el link que los llevará al grupo de WhatsApp. Enrollense en el grupo de WhatsApp, donde compartimos las lecciones y algunos datos sobre inglés. Ya que todos estamos interesados en aprender. Todos los que se suscriben son estudiantes de inglés. Y apenas termine el directo, yo acepto vuestras solicitudes. Así que ya saben, para estar más conectados. Arturo Fernández dice, could you please tell me where the restroom is? Al fondo a la derecha, estimado Arturo. Pero ten cuidado porque yo, como profesor del instituto, atoré dos de los waters. Solo queda un water disponible. Así que usa ese, por favor. Y sí, ve con unos tapones para la nariz porque los olores que dejé ahí no son nada agradables. Disculpame, disculpame. Bruno AP19 dice, ¿dónde me uno al grupo de WhatsApp? Estimado Bruno, entra al perfil de este canal de TikTok y vas a encontrar en donde dice página web, un link que te va a llevar al grupo de WhatsApp. Bruno dice, ¿qué? Ah, ya no, es la pregunta, es los signos de interrogación de su pregunta. Ya te dije, Brunito. Noventa Zatman, hola, noventa Zatman, ¿cómo estás? Yo atoré el último, profe, dice Berengue 94. Y es que nosotros los de la U somos grandes atoradores de baño, señores. I'm sorry, dice. Muy bien, ¿dónde estábamos? Aquí, could. Y ahora sí, vamos, ya hicimos la publicidad, la última parte de la publicidad de los canales para estar unidos todos. Y continuemos ya, finalicemos la clase de hoy con could. ¿Qué dice acá? Could is a model verb. Esto ya lo sabíamos. En la clase 28 habíamos visto un cuadrito. Fíjense otra vez, repasamos la clase 28. Habíamos visto un cuadrito sensacional. Ahí está, model verbs. Y acá estaban todos los verbos modales. Fíjense. Can could for ability. Esto ya lo vimos en la clase 29 para habilidades. Can for requests y por permission. También ya lo vimos. Y hoy día estamos viendo might, may, may, could for possibility. Hoy día lo estamos viendo. Pero aquí está la lista de los verbos modales. Entonces ya los que me siguen en el canal saben que could es un verbo modal. Aquí está. Use could followed by a base form. Y como con might y con may y con todos los verbos modales, luego del verbo modal viene el verbo principal en su forma básica. En este caso, profe, snow no es nieve. Sí, snow es nieve. Pero también snow es un verbo que significa nevar. Hay palabras en el inglés que son sustantivos y son verbos al mismo tiempo. ¿Cómo voy a saber cuándo una palabra es un sustantivo y un verbo en una oración? Por el contexto, pues, si lo ves aquí, si ves esta palabra al lado de could, estás ante una oración de posibilidad. Entonces, snow definitivamente no es sustantivo. Es un verbo. Could stays the same for all subjects. Y no se le agrega s con he, she o it. Exacto. Mira, aquí tenemos it. Y si fuera un verbo común y corriente en el presente simple, se le agregaría una s. Pero como esto es un verbo modal, no se le agrega nada, no se le quita tampoco, permanece igual. Y el verbo principal en su forma básica. Aquí dice, could stays the same for all subjects. Could permanece idéntico para todos los sujetos. Entonces, la oración que tenemos aquí es, it could snow today, it's very cold. It could snow today, it's very cold. Podría, oye, profe, pero también might y may significaban podría. Entonces, ¿cuál es la diferencia con could? Ahorita viene la diferencia aquí en el when to use. Tranquilo, ya viene. Pero de momento, traduzcamos aquí, it could snow today, it's very cold. Podría nevar hoy, está muy frío. A ver, ¿cuál es la diferencia con may y con might? Use could, usamos could, to talk about, para hablar acerca de things, de cosas, that have a chance of happening or being true. Para hablar acerca de cosas que tienen una oportunidad o un chance de pasar o de ser cierto. It's negative form can't be used in this context. No podemos usar la forma negativa de could, o sea, el couldn't, cuando hablamos de posibilidades. Simplemente eso no se puede hacer. Pero vamos a usar could cuando estamos más seguros, un poquito más seguros de que algo va a pasar. O sea, might y may se usan para situaciones inciertas, donde el grado de incertidumbre, digamos que es, si este es el grado de incertidumbre, acá, mucha incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, usamos might, may. Pero cuando la incertidumbre es algo baja, porque estamos un poquitito seguros de que lo que vamos a decir puede ocurrir, usamos could, esa es la diferencia. Could tiene un poco más de certeza, un poquito más nomás, porque igual sigue siendo posibilidad. A ver, veamos los ejemplos. Andy is very tired, he could fall asleep. Ajá. ¿Por qué usamos aquí el could? Porque tenemos la evidencia de que Andy is very tired. Está muy cansado. Entonces, como hay una pequeña evidencia, tengo un grado de incertidumbre para afirmar que podría, pero con could. Could quiere decir que hay un, cuando tú escuchas could, quiere decir que yo tengo una evidencia que me permite quitarle un poco de incertidumbre a mi predicción. Eso es. Esa es la diferencia entre could, might y may. Correcto. A ver qué dice Ademir Gamboa. ¿Podrías, por favor, poner el cuadro anterior para tomarle captura donde aparecen todos los modales? Claro, Ademir Gamboa lo voy a hacer. Pero te recuerdo que si quieres eso, también puedes ir a mi canal de YouTube donde tengo todas las lecciones anteriores. Te vas a la lección 28, si lo quieres repasar. 28. Ahí está. Buscas en mi canal de YouTube la lección 28 y haces conmigo la lección, ¿no? Que está a tu disposición. Pero ahí está. Para tu deleite. Ahí está. Tómale la captura. Voy a enfocar bien. Ahí están todos los modales y sus usos. Agrupados por usos. Listo. Continuamos. Continuation. Continuation. A ver, a ver, a ver. Siguiente oración. Ahora sí quiero que ustedes participen, ¿ah? Ademir Gamboa. Gracias, gracias, Ademir. Don't drop that. It could break. Don't drop that. It could break. ¿Qué significa? A ver. Ademir, serás tú quien lance su comentario, su interpretación, su apreciación, su traducción. Don't drop that. It could break. ¿Y por qué lo dice? Porque ella lo está llevando, ¿no? Estoy viendo que lo está llevando y, ah, se puede caer, algo puede pasar. No puedes, no dejes caer eso. Se podría romper, claro. Se podría romper. Excelente, Renato Berrocal. Gracias por participar. Gravich Kigar. No arregles eso. Podría romperse. No, drop es dejar caer. Dejar caer, estimada Gravich. Entonces, sería, no, no, no sueltes eso. Más o menos así. No sueltes eso. Se podría romper. Gracias, Gravich, por tu participación. Siguiente. They're playing really well. Ajá. Estoy viendo a la César Vallejo, que está jugando muy bien ahí con Paolo Guerrero. Ahí lo vemos a Paolo Guerrero. Entonces, they're playing really well, al lado de Paolo. They could win the game. Ajá. Están jugando bien, pero ya, este, lanzo mi predicción con could, ¿no? No, porque hay un grado de, hay unas, un indicio que me permite quitar la incertidumbre a la situación. Por lo tanto, en lugar de usar might o may, que es cuando hay mucha incertidumbre, lo rebajo y me quedo con could, que hay menos incertidumbre. A ver, ¿qué dice Gravich? O qué, a ver, ¿qué me perdí? Shamira González, dice. Ellos están jugando muy bien. Correcto. ¿Podrían ganar el partido? Correcto. Shamira González, excelente participación. Gravich tiene otra alternativa. Ellos están jugando realmente bien. Está bien. Correcto. Gravich, podrían ganar el juego. Excelente. Jonathan, ellos están jugando muy bien. Ellos podrían ganar el juego. Felicitaciones, Jonathan. Arturo Fernández, no lo dejes caer que podría romperse. Me gusta esa traducción integral, ¿eh? Excelente, Arturo. Fernando, ellos están jugando muy bien. Ellos podrían ganar el juego. Correcto, Fernando. Nada que aclararte. Luis Lorenzo, ellos están jugando realmente bien. Ellos podrían ganar el juego. Inmaculada traducción, Luis Lorenzo. Excelente. A ver aquí. Aquí vemos a una niña que señala el accionar de su amiga que está patinando. Se dice, be careful, you could fall over. Be careful, you could fall over. You could fall over. ¿Qué significa? Be careful, you could fall over. ¿Ven que aquí hay un indicio? Es que la chica está haciendo unas piruetas totalmente desalmadas. Unas piruetas infartantes. Por lo tanto, a ella, luego de que se le salte el corazón, lanza esta advertencia. Luis Lorenzo dice, con cuidado. Jonathan dice, ten cuidado, podrías caerte. Bravo, Jonathan. Excelente. Valeria, ten cuidado, podrías caer. Correcto, Valeria. Me gusta. Merlia, llegué tarde. No te preocupes, Merlia, que si llegaste tarde, bueno, suscríbete al canal para que no te pierdas las alarmas del directo. Merlia, vete a este canal de YouTube, porfas, a mi canal de YouTube. Aquí subo Bus Women Awards, subo todas las clases. Merlia, para que no te las pierdas, si es que te las perdiste y llegaste a tiempo. La hemos pasado muy bien, te contaré. Nos hemos estado matando de la risa, aprendiendo y jugando. ¿Cómo puedo ver la clase otra vez? Aquí, este Merlia, en mi canal de YouTube. Luego de unos minutos la voy a subir. Obviamente tengo que descargarme, hay un tiempo, pero en una hora ya va a estar subida. Y además, en ese canal vas a encontrar las lecciones anteriores, ¿no? Cuando hago referencia en esta lección a la lección 24, 28, 29, vas al YouTube, la buscas, porque está sumamente ordenada, 1, 2, 3, con su título, y revives el momento de aprendizaje. Muchas gracias, dice Merlia, Q587. Teacher, una duda, dice. ¿Es necesario decir fall over o también podría decir solo fall? No, fall over es un verbo compuesto por dos términos, un adverbio y un verbo. Se le llama phrasal verbs, a los verbos compuestos por dos términos, un verbo en este caso y un adverbio, que le da más sentido al verbo. En este caso fall over es caerse, de un lugar hacia otro, de menor, entre un lugar de una cierta altitud hacia otro de una menor altitud. Fall over, eso es caerse. Entonces vas a encontrar verbos que, unidos a otra partícula, a un adverbio, por ejemplo, completan su significado. Por ejemplo, come out significa salir. Come out. Si digo come, no hay un sentido completo. Por ejemplo, come out, sal. ¿Entiendes? Son verbos phrasal. Entonces, para este caso, cuando quieres graficar que alguien se va a caer de un nivel hacia otro o de menor altitud, usas el famoso solo va. Muchas gracias, dice Merlia. Armando Aguilar Calderón. ¿Hasta qué hora es la clase? Recién los veo. Gracias, Armandito. Te sugiero que te suscribas al canal del solitario de TikTok, de Cepita, para que no te pierdas los directos. Las clases van de seis y media hasta lo que me dure terminar una lección. Generalmente, es una hora, hora y media. Y si quieres repasar las treinta y tantas lecciones anteriores, porque estamos en la treinta y dos, ve aquí a mi canal de YouTube, Boost Women and Words. También suscríbete para que repases todas las lecciones que encontrarás ahí ordenadas y por títulos. Además, si entran todos los que están aquí llegados a mi canal, al perfil de este canal de TikTok, van a encontrar un link al grupo de WhatsApp. Terminado el directo, los agrego. Eveantum Morriverón dice, te escucho mientras manejo. Gracias, gracias, Eveantum. Siempre con los ojos ahí en la pista, Eveantum. No queremos que te ocurra nada malo, queremos que llegues con seguridad. Fall down también es lo mismo. Hay verbos que son sinónimos. Fall down, excelente. A, S, D, F, G, H, J, K, L nos da un verbo sinónimo de fall over. Fall down, correcto. Como por ejemplo, falling in love. Ah, está. Esa es una expresión que significa enamorarse. To fall in love. I've fallen in love with my wife. Estoy enamorado de mi esposa. Ten cuidado. Fall in love se utiliza con el with, no con off. O sea, si quiere decir estoy enamorado de él. I've fallen in love with him, o with Robert, o with Mario. No, off Mario. With, es falling in love with. Arturo Fernández, ten cuidado. Podrías caerte. Correcto. Entiendo, teacher. Mil gracias. Dice, Nairie Sandman. ¿Qué más, qué más? A ver, unirte. Ahí, ahí, ahí. Willi, Wilmer Granados. Bello. Hello, teacher. I'm new. Sí, se equivocó. Hello es. Porque yo bello no soy bello por ningún lado. Bello solamente los bellos aquí de mi brazo. Nada más. Fall low. ¿Es sinónimo o no? Fall low. Fall down. Fall down. Fall down. Fall low, dice feel. Uy. Fall low. Eso no lo he escuchado. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver si existe fall low. De repente es un verbo que desconozco. A ver, vamos a ver. Vamos a descubrir. Porque uno no sabe todos los verbos, ¿no? Una palabrita ahí que estaba buscando mientras leía un libro. Fall low. Creo que no, ah. O sí, vamos a ver. No, no existe fall low. Pero aquí cuando entras a fall, vas a encontrar todas las variantes de fall. A ver, vamos a ver si está. Fall on. Fall. Uy, hay un montón, mira. Fall on, caer en. Ah, su madre. Hay un montón de variantes. Fall away. Fall away from. Fall back. Fall back, ¿qué significa? Retirarse. Fall behind, quedarse atrás. O sea, hay un montón de combinaciones. ¿Cómo se llama SAP? Ah, esta diccionario se llama word reference. Siempre la uso. Y el trabajo, por ejemplo, les cuento. Como algunos de ustedes saben, trabajo aquí en Brisbane, Australia, en una oficina. Y a veces tengo una conversación con un compañero australiano y algo no le entiendo. Un verbo nuevo. Uy, ¿qué dijo? O estoy leyendo un correo, un informe y hay un verbo, una palabra que no entiendo. Siempre recurro a mi word reference para salir de la duda. A mi mataburro. Siempre hay que aprender, muchachos. No estamos todos, nunca vamos a saber algo del todo al 100%. Es la ley de la vida. El 100% nunca existe en ningún proceso de la vida real. Solo en las simulaciones y en las matemáticas básicas hay un 100% de efectividad. Pero en la realidad, siempre estamos para aprender. Último, Jonathan. Thanks, dice Jonathan. Gracias, Jonathan, por estar ahí. Buenos, buenos bíceps. Ah, acá te dejo tu foto de perfil. Sí, excelente cuerpo. Ya quisiera yo tener ese cuerpo. Lamentablemente, soy algo perezoso. Gracias, Jonathan, por estar ahí. A ver, cycling. Último ejemplo de la lección. Cycling without a helmet could be dangerous. Cycling without a helmet could be dangerous. ¿Qué nos dice ese joven? Nos lo está diciendo. Dangerous. Ajá, jeje. Thanks, teacher, dice. Danilo Cueva, dice Jonathan. Danilo Cueva. Teacher, ¿cómo se llama el libro que tiene? Este libro se llama English for Everyone Junior. English Grammar. Ahí está. Que el ciclista Gravich. Última participación de Gravich el día de hoy. El ciclista sin un casco podría ser peligroso. No, más bien, cycling es el nombre del deporte. Cuando tienes el ING al lado de Cycle, estás hablando del ciclismo. Cycling es ciclismo. En este caso, cycling se podría traducir como manejar bicicleta o hacer ciclismo sin casco podría ser peligroso. Ahí está, como dice Valeria, manejar bicicleta. Cycling es eso. Hacer ciclismo, manejar bicicleta. Sin cinturón. Uy, hay sin casco. Sin casco. Helmet es casco. Cinturón, pues, es más bien para manejar, ¿no? Un auto. Y sería belt. Fasten your belt, please. Manejar bicicleta sin cinturón podría ser peligroso. Sin casco, es Valeria. Gracias por tu participación. Cycling without a helmet could be dangerous. Muchas gracias a todos por su participación. No se pierdan la clase de mañana que vamos a ver. Good for suggestions. Para sugerencias. Que es un desmembramiento de lo que habíamos visto en la clase 28. Cuando introdujimos los verbos modales. Fíjense acá. Los verbos modales. Y mañana vamos a hacer good for suggestions. Ya hemos estado haciendo estos de a pocos. ¿Quieren ver cuáles hemos hecho y cuáles no? Vayan al canal de YouTube. Y ahí se enterarán cumplidamente para que repasen lo que ustedes quieren. Pero mañana nos toca good for suggestions. O sea, esto de aquí. Un ejemplito. You could draw a picture of a flower. Podrías dibujar una flor, ¿no? Le estoy sugiriendo a alguien que haga algo. En este caso, que dibuja una flor. Por eso, lo vemos mañana en detalle. ¿Qué más? A ver, vamos a ver los comentarios finales. Mil gracias, dice Valeria. Gracias a ti, Valeria. Ingrid Jesús. Profesor, ¿esta clase de qué nivel es? Es de un nivel, no te miento, Ingrid. Avanzado, pero explicado como para niño. Como para junior. ¿Por qué te digo eso? Porque los temas que vamos a hacer en este canal hasta el final de este libro son de una complejidad vasta. Mira. Going to, todo esto ya lo hemos hecho. Will, will, negatives, will, questions, model verbs, can, for ability, cuándo usar another, cuándo usar both, nouns, personal subject pronouns, reflexive pronouns, short answers, forming questions, possessives, numbers, quantity, comparative adjectives, supportive adjectives. Todo hasta la 76, pero explicado como para niño. Ahí está. Lo cual no le resta mérito. Y te digo yo, Ingrid, que estoy viviendo en Australia y trabajando acá. Es el inglés que yo repaso. Yo solamente repaso este libro a la vez que hago la clase. Y es suficiente para dejarme entender y entender a mis compañeros australianos aquí en Brisbane. Veré su canal de YouTube. Gracias, Ingrid. Acá está. Boost Women Awards. Y si puedes, también, Ingrid, en el perfil de este canal de TikTok encontrarás el link a el canal o grupo de WhatsApp donde, entre todos, alumnos, yo también me considero un alumno más, solo que soy el que maneja el canal. Y en el canal compartimos información sobre internet, todo internet, perdón, sobre inglés. Panda en Australia. Panda, ¿ya tienes un canguro en casa a mano? Todavía, todavía. Aquí en la ciudad no hay canguros. Uno tiene que irse a los pueblos todavía para ver canguros. O al zoológico, si quieres, ¿no? Jonathan, ¿puedes mostrar la portada del libro otra vez? Profe, please. Para tomarle captura. Bueno, sí, lo voy a hacer. Jonathan, no te preocupes. Pero si vas a mi canal de YouTube, en todas las clases siempre me lo piden. Así que en cualquier video puedes ver que siempre hago esto. Muestra ahí la portada. English for Everyone Junior, English Grammar. Lo que pasa es que si te lo compras, no vas a tener la explicación que tu profe peruano te da, ¿no? Con esta alegría que siempre te brindo para empezar bien la mañana. Panda, ¿ya te vas? ¿O recién vas a enseñar? No, ya me voy, Panda. Ya estamos terminando la clase. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Aquí me estoy olvidando. Para estar a la par, profesor. Gracias, dice Ingrid. Sí, sí, gracias, Ingrid. Ahí repasa el canal. Siempre enseñamos de manera divertida. Con mucho salero, mucha emoción, riéndonos a carcajadas. Jonathan, voy a YouTube. Panda dice, pero no te he visto conectado antes. No, sí, estoy conectado hace 33 días. O 31 días, porque este es el día 32 en que hacemos la lección. Muy bien, ahora sí. Saludos a todos. Nos vemos mañana con la clase de Cut for Suggestions. Cuídense. Feliz Día Internacional de la Mujer. Saludos. Anabel Jesús Barrientos Trujillo. Gracias. Está muy entendible. ¿Cuál es su canal de YouTube? Buzz Women and Wars. Aquí me encuentras, Anabel. Un abrazo. Saludos. Nos vemos. Cuídense.